Música Tarde que me invita a conversar Con los recuerdos penas de esperarte y de llorar En este encierro, tanto en mi amargura te busqué Sin encontrarte cuando, cuando día moriré Para olvidarte Quiero verte una vez más Amando vivo Y extasiado en el lugar De tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas que ya todo terminó Es inútil remover la ceniza de un amor Quiero verte una vez más Estoy tan triste Que no puedo recordar Porque te fuiste Quiero verte una vez más Y en mi abonía Un alivio sentiré Y olvidada en un rincón Más tranquila moriré Quiero verte una vez más Estoy tan triste Estoy tan triste Estoy tan triste Que no puedo recordar Más tranquila moriré Muchas gracias Gracias.